Terrible siniestro carretero ocurrió en la Ruta Nacional Nº 2, en el kilómetro 282 del tramo comprendido entre el peaje Mercedes y el acceso a los Arrayanes, próximo al Puente Liber Sereñe. Según la información que surgió en el lugar, el hecho ocurrió cuando una camioneta que era conducida por un vecino de la ciudad de Mercedes, intentó sobrepasar en este tramo de la ruta a los dos camiones que veía que circulaban con dirección hacia la capital de Soriano. Al ver que la maniobra que realizaba no le daba el tiempo, decide ingresar entre los dos camiones y allí es que habría chocado con un automóvil chapa de Paraguay, en el cual viajaban tres personas. A raíz del impacto que se produce, es que el automóvil sale despedido hacia el costado de la ruta y la camioneta choca contra el camión que va adelante y es arrollada por el camión que iba detrás. En el lugar ha estado trabajando la Fiscalía de Freyventos conjuntamente con personal policial y personal de bomberos para tratar de rescatar el cuerpo entre los hierros. Los ocupantes de nacionalidad paraguaya fueron trasladados en estado reservado y grave hacia Mercedes, mientras se realizan las hipótesis para tratar de establecer a ciencia cierta si en principio esto fue lo que efectivamente ocurrió. El tránsito fue cortado en el lugar, lo que obligó a todos quienes circulaban por la Ruta Nacional Nº 2 a ingresar a los Arrayanes y salir sobre el puente para de esta manera poder trabajar en el lugar.